de medios de comunicación, como bien refiere el señor gobernador, derivado de una denuncia anónima en donde aducían una situación de privación de la libertad de personas en este inmueble, se llevó a cabo por la Secretaría de Seguridad Pública un operativo para localización y en su caso determinar si había algún ilícito en el comento. En este lugar se encontró una persona que estaba en vigilancia, quien prefirió no haber ninguna persona privada de su libertad y permitió el acceso de manera voluntaria, encontrando lo que ustedes pueden observar aquí en esta bodega. Por ello nos dieron parte y se inició una carpeta de investigación, misma que ya está radicada en la Fiscalía de aquí de Córdoba y en donde por disposición y mandamiento de la Fiscalía se procedió al aseguramiento de los bienes que se encuentran en este lugar, que como ustedes verán son muchas obras de arte, objetos de valor y sobre todo múltiples documentos que en esencia son diarios de la señora Karine Macías y muchos documentos que están siendo analizados primero en materia de documentoscopía y en posibilidad en materia de contabilidad forense. Quiero comentar que la Fiscalía General del Estado en el ámbito de su competencia desde el inicio de esta administración y desde que el suscrito tomó el cargo no ha cesado en el ánimo de buscar hacer justicia y de buscar detener a quien presumiblemente cometió un delito. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!